Si, gracias a Dios, es que ya estamos siempre montados en la nave, ya pues otro día más de trabajo, gracias a Dios, siempre ahí con la convicción de que haciendo las cosas lo mejor posible, pues esperamos en Dios poder arrancar el torneo de una mejor manera. Tenemos ya pocos días para que empiece el torneo, entonces tenemos que ir afinando bien los últimos detalles para que el equipo empiece con el pie derecho el torneo, empezamos con dos visitas el torneo de apertura, entonces a tratar la manera de ir a sumar de visitantes, creo que va a ser muy importante. No, todos igual, bueno, solo un elemento que se fue para Juteapa, el cual es el caso de Elvis Aguirre, y ahí por lo demás, pues todos estamos montados en la nave, todos estamos conscientes de lo que viene, de lo que va a pasar, pero tenemos fe en Dios y en nosotros mismos que vamos a realizar un buen trabajo para que el Deportivo Otacisco, pues, esté metido en los primeros lugares del torneo y poder pelear por la clasificación primero y posteriormente, pues, por el ascenso a la segunda división. Bueno, todo esto, lo de la pandemia nos ha venido a parar un poco acá nosotros, porque hay algunos jugadores que también, pues, se vacunaron y, pues, tienen un permiso especial para faltar en estos días, entonces, no creo que tengamos amistoso por este, por esta semana, por este fin de semana, ya para la otra semana, pues, ya ahí sí ya venimos al 200%, ya venimos con todo, porque tenemos que reponer estos días que por ahí no ha terminado entrenado el equipo completo, pero es por lo que te digo, entonces esperemos de que ya la otra semana, pues, ya está el plantel completo y poder realizar así los partidos amistosos en el cual, pues, podamos ir corrigiendo los errores que, pues, hemos cometido en partidos anteriores. Sí, ya, ya si se dieron cuenta, pues, la piel de los toros va a cambiar. Bueno, yo creo que eso motiva, incentiva a los muchachos, un uniforme bastante bonito y amativo, en el cual, pues, sigue llevando siempre los colores de acá de la bandera de Atacisco, entonces, esos colores los vamos a defender a capa y espada donde vayamos a jugar y, pues, yo creo que siempre vamos a tratar la manera de hacer las cosas lo mejor posible para el equipo, pues, salga adelante. Sí, la verdad, toda aquella empresa, o aquella persona que se quiera sumar a este proyecto, pues, sería bienvenido, ya que, lastimosamente, pues, no contamos con mucho apoyo. Estamos haciendo, bueno, la directiva está haciendo un esfuerzo bastante grande para que el proyecto, pues, siga adelante. Sabemos que hay muchos obstáculos, muchos tropiezos que tenemos que enmendar en el camino, tratar la manera de esquivarlos, de saltarlos y tratar la manera de que este proyecto, pues, no muera. Un llamado a toda aquella gente que está en sus posibilidades, pues, apoyar al equipo, pues, se los agradeceríamos de corazón. Y nosotros, pues, seguimos luchando, seguimos luchando incansablemente por esta camisola, por este municipio y esperamos en Dios que todo nos salga bien. Yo creo que todo sacrificio, pues, tiene su recompensa. No, ahí estamos, siempre agradecerles a ustedes como un medio televisivo que siempre nos ha apoyado y, pues, a toda la gente que está pendiente del equipo, pues, siempre decirles que los toros vamos a dar batalla siempre en todo rodeo que nos toque ir a jugar y, pues, a toda la gente que está pendiente del equipo, pues, mandarles un saludo muy cordial y que siempre Dios lo bendiga.